El Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 12 de San Mateo, es una magnífica ocasión para reflexionar un momento sobre el sentido de la palabra humano y también el humanismo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto tiene una historia en mi vida. Hace años descubrí que una de las sociedades ateas más antiguas, más fuertes y más conocidas en el mundo es la sociedad humanista británica. Es decir, ellos no se presentan como negadores de Dios, ellos se presentan como afirmadores del hombre. Para ellos, la afirmación del ser humano, para ellos la afirmación de lo humano implica el desprecio, podríamos decir, la negación de Dios. Esto es un poco sutil, pero hay que entenderlo muy bien. Casi siempre, cuando se utiliza el adjetivo humano, así sin más, lo que se quiere decir es que el ser humano es nuestro valor supremo y que, por consiguiente, lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la religión o lo que tiene que ver con cualquier otro tipo de valores, no cuenta o, en cualquier caso, sólo debe ser tolerado, en ningún caso favorecido. Entonces, el movimiento humanista y el humanismo, con muchísima frecuencia, es otro nombre para decir ateísmo. Lo que se quiere decir es que nosotros somos un movimiento humano y, por consiguiente, nuestro valor supremo es el bien del ser humano. Por consiguiente, no nos vengan a nosotros con el cielo o el infierno, Dios, la eternidad, la muerte, el juicio, váyanse con su religión a otra parte, a nosotros sólo nos interesa el ser humano. Ese es el sentido de esas expresiones. Bueno, lo que sucede es que en el Evangelio de hoy aparece la expresión que dice Cristo. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Daría la impresión de que, como el sábado es una prescripción religiosa y como Cristo está diciendo el sábado es para el hombre, daría la impresión de que el hombre, el ser humano, es un valor supremo que está por encima de toda religiosidad. Es como si Cristo, alguien podría interpretarlo, y hay gente que lo ha interpretado así, hay gente, es como si Cristo estuviera diciendo, la religión en realidad no importa, lo que importa es el ser humano. He encontrado una foto bastante repetida, lo que hoy se llama un meme, un meme, esas fotos, imágenes, dichos, videos, que se vuelven virales, que se distribuyen con gran abundancia y rapidez. Pues he encontrado una imagen en la que se dice exactamente eso. En vez de preocuparse por ser católico, testigo de Jehová, budista, bautista, ¿por qué no se preocupa por ser un buen ser humano? En ese lenguaje, lo que se está hablando una vez más es, la religión no importa y el valor supremo es el hombre, el valor supremo es el ser humano. ¿Es eso lo que está diciendo Cristo realmente? Me hace acordar todavía esta reflexión, esta línea de reflexión me hace acordar de un padre de la iglesia de finales del siglo II, San Ireneo, que tiene una frase, La gloria de Dios es el hombre viviente, la gloria de Dios es que el hombre viva. Esa frase fue muy utilizada en la teología de la liberación, supongo que sigue siendo utilizada en algunas partes, porque se interpretaba de esta manera, ya ves, los padres de la iglesia estaban diciendo que si a ti te interesa la gloria de Dios, pues la gloria de Dios es que el hombre viva, es la vida del ser humano. Y de inmediato, pues, se hacía corresponder esa vida del ser humano, ¿con qué? Se hacía corresponder con la justicia, con mejores condiciones de vivienda, alfabetización para todos, agua potable, educación, etc. Pero uno de mis maestros, en la formación sacerdotal, me enseñó un pequeño detalle, y es que la frase de San Ireneo no termina ahí. La frase de San Ireneo dice, la gloria de Dios es el hombre viviente, y luego dice, y la vida del hombre es la contemplación de Dios. Los de la teología de la liberación, astutamente, anulaban esta segunda parte, ellos quitaban esta segunda parte, de manera que parecía que San Ireneo ya era un teólogo de la liberación. Yo creo que ahí empiezan a resolverse nuestras dudas. Cuando nosotros decimos, el sábado es para el hombre, y cuando aparece el hombre, como esa especie de pináculo de todo el discurso teológico, jamás debemos olvidar, que ese hombre, es el hombre como lo ha pensado Dios, como lo ha amado Dios, como lo ha querido Dios. Es el hombre que de hecho es imagen suya, es el hombre que está llamado a la plena comunión con el mismo Dios, es el hombre que ha sido redimido, que es infinitamente valioso, y que ha sido redimido, que ha sido levantado, que ha sido restaurado, es ese hombre. Sí, bien puede decirse el sábado es para el hombre, pero el sábado es para que suceda ese hombre. Por eso también Jesús se llama el hijo del hombre. El hijo del hombre ¿qué quiere decir? La plena comunión con nuestra humanidad, pero también quiere decir el pleno rostro de la humanidad. Por eso, en frase bendita de la Constitución Gaudium et Spes, frase que gustaba citar el Papa San Juan Pablo II, Cristo le revela el hombre al hombre mismo. Es Cristo el que nos hace ver qué significa ser verdaderamente humano. Y cualquier grupo que se llame humano, y cualquier movimiento político que se llame humano, quitando a Cristo, está deshumanizando, porque le está quitando la vocación más alta y la altura mejor.